Honda premió en toda Latinoamérica a aquellos concesionarios que cumplieron con los más altos estándares en su país, siendo Excel Automotriz galardonado con dos reconocimientos, por ser fabricante y también por su desempeño en ventas. Un gran reconocimiento y orgullo, como ustedes entenderán, competir a través de la región de América Latina, con todos los distribuidores de diferentes países y obviamente economías diferenciadas, tener el mayor crecimiento en la región y encima de todo tener la mejor sucursal, pues realmente nos llena de mucho orgullo, nos pone mayor peso y nos da un mayor compromiso para poder seguir ofreciendo el mejor servicio, la mayor pasión y sobre todo los mejores beneficios para nuestros consumidores. En Excel Automotriz siempre buscamos colocar el nombre de Nicaragua en alto y tal como decía nuestro director hace unos minutos, nos sentimos muy orgullosos y muy contentos que cada vez la división de Excel Automotriz en Nicaragua sea más y más nicaragüense. Es momento de hacer otra pausa comercial. Al regresar les informamos de todo lo que acontece a nivel mundial.